La lucha por la tierra es la lucha por la vida. Si no tenemos tierra no existe la vida. Con capas y espadas ya esas miles y miles del ejército paraguayo. Ojo de fendejo a la tifundita y sojero. Y a las empresas multinacionales, compañeros. La tierra roja paraguaya. Gente que lucha, gente que quiere defender la patria y la segunda independencia de la República de Paraguay. Donde hay justicia, social y igualdad. Y todos vivimos la alegría y abundancia en nuestra querida Paraguay, compañeros. Nada más.